¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Sesiones Online de Portal de Ontólogos. Ya estamos conectados con el doctor Ernesto Iván Herrera Ibarra. Y bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido. Y agradecemos a Vatech México por hacer posible esta transmisión. Vamos a leer su currículum y bueno, pues ya estamos leyendo sus comentarios, etiquetan a sus colegas. Y bueno, pues el tema de esta mañana, recuerden, es toma de decisiones en la endodoncia mediante el uso de Convim. El doctor Ernesto Iván Herrera Ibarra es licenciado cirujano dentista 2003-2007, UDG. Máster de Endodoncia, Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, España. Diplomado en Rehabilitación Estética y Cosmética Dental, Instituto Multidisciplinario IMED en Guadalajara, Jalisco. Certificación de Sistemas de Instrumentación ProTaper, Next Wave y Wave One Gold en la ciudad de Baleix, Suiza. Certificación del Sistema de Instrumentación Trutanomi en la Ciudad de México. Profesor de la Universidad de Guadalajara en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán en el área de salud. Presentación de casos clínicos en diversos congresos nacionales e internacionales de endodoncia. Presentación de casos en Revista Liderazgo Odontológico de la Casa Comercial de Enzplay Cirona. Conferencista en diversas partes de la República en el área de endodoncia. Práctica privada en Clínica de Especialidades en Odontología Herrera. Endodoncia, cirugía pical, reimplante y autotransplante. Reconstrucción del diente endodoncia estética. Propietario de Pósito Dental Donto Mart. Propietario del Centro Diagnóstico Gran Dental 3D. Y bueno, pues después de este gran currículum, pues les cedemos el micrófono. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Humberto. Gracias por invitarnos. Les mando un saludo a todos los cibernautas y doctores que nos están escuchando el día de hoy. Y le mando un saludo a la doctora Jovita Sandoval, quien fue quien me hizo la invitación a esta pequeña plática. Disponemos de 45 minutos a una hora para platicar. Vamos a presentar algunos casos clínicos en donde nosotros nos apoyaremos con el COMBIN para el diagnóstico en la endodoncia y veremos la importancia de observar la lesión en algunos planos tomográficos. No por ello no quisiera dejar a pasar desapercibido que necesitamos primero conocer básicamente algunas generalidades de la radiografía 2D y la radiografía 3D. La charla es Toma decisiones en la endodoncia mediante el uso del COMBIN. Vivo así rapidito en una ciudad que se llama Autlán de Navarro, Jalisco, a la zona sur del estado de Jalisco, donde nace el guitarrista Carlos Santana. Y es una guitarra que él donó y es una guitarra emblemática de nuestra ciudad. Trabajo con mi familia, mi papá es dentista, mi mamá es dentista, mi hermana Carla es periodoncista, yo trabajo en el área de endodoncia, tengo un hermano que es torstodoncia. Entonces trabajar de una manera multidisciplinaria facilita mucho el uso del trabajo hoy en día en la odontología. Ya entrando en la plática, esta charla la hice bajo revisiones bibliográficas, que son artículos científicos, y parte de esos dos libros que a mí me han gustado bastante para poder entender un poquito la tomografía. Necesitamos nosotros tener conocimientos básicos del diagnóstico, necesitamos tener nosotros un conocimiento fundamental para poder nosotros trabajar directamente en el diagnóstico. Si nosotros estamos perdidos en ello, desde ahí estamos empezando mal. Y me gusta anexar esos artículos porque definen la nomenclatura del estado pulpar y del estado periapical para poder dar un diagnóstico. Si no tenemos esto, se nos va a complicar un poco el tratamiento porque de nada sirve que sigamos avanzando para poder dar un plan de tratamiento a un paciente. Generalidades de la radiografía, este hombre alemán, siguen vigentes sus principios. William Conrad Röthgen básicamente es el que sigue ayudándonos a dar la radiografía 2D y sigue trabajando actualmente. No por ello quiero decir que la radiografía 2D no sirve. Todo lo contrario, es una prueba, es un estudio complementario dentro del diagnóstico hoy en día en la odontología, concretamente en la especialidad de la tomografía. Y una propiedad de los rayos X es que no las vemos, pero nos da una suficiente información para poderlo transportar nosotros en el diagnóstico, en el pronóstico y en el plan de tratamiento. Dentro de la imaginología 2D, en el área dental, podemos encontrar este tipo de radiografías que hoy en día le funcionan perfectamente al clínico. La famosa radiografía periapical, la radiografía panorámica, la radiografía de aleta de mordida que es indispensable hoy en día en la endodoncia y en cualquier rama de la odontología. La carpal para el desarrollo y crecimiento de los huesos y la oclusal. Uno de los grandes problemas que nosotros nos enfrentamos es que de repente hablamos con el paciente un par de preguntas e inmediatamente tomamos una radiografía. Y hay veces que con la pura radiografía nosotros estamos ya prácticamente diagnosticando al paciente qué es lo que tiene. Repito, debemos nosotros hacer un escaneo muy a fondo, un escaneo muy detallado para poder encontrar el posible problema que pueda arrojar el paciente para dar un diagnóstico y nosotros poder dar un plan de tratamiento como debe de ser. Entonces, con las radiografías 2D podemos decir que podemos dar un diagnóstico, claro que sí, podemos realizar un plan de tratamiento, claro que sí, y podemos dar radiografías de control, claro que sí, eso no está en discusión. Casos como este que me tocan hacer tratamientos de conductos donde en su momento, si no lograba tener un adecuado diagnóstico, muy difícilmente puedo hacer un buen plan de tratamiento. Aquí en este par de radiografías yo no contaba con el Combin, todavía no tenemos tomógrafo dentro de nuestra consulta dental y eso hacía que se complicara un poco el tratamiento. No por ello dejé de hacer el tratamiento, porque hay pruebas complementarias que nosotros debemos realizar para hacer nuestro tratamiento dental. Podemos encontrar también dentro de los tratamientos dentales, en el área específicamente de la endodoncia, las estructuras anatómicas que hoy son muy importantes y coinciden básicamente con el seno maxilar, con el foramen mentoniano y otras estructuras aledañas que nos ayudan de repente a complicar o hacer un diagnóstico un poquito más difícil o laborioso para saber qué es lo que vamos a hacer. La endodoncia funciona durante el tratamiento, en una radiografía inicial, en una conductometría, en una econometría, al momento de poder obturarla del tratamiento de conductos y como una radiografía final. Sin embargo, tenemos limitaciones en la radiografía 2D, que va desde la distorsión, los cambios de colores gris, nuestro ruido y hay veces que no podemos detectar los estadios de lesiones pediapicales en un inicio primario. Es por ello que de repente tenemos que empezar a trabajar por lo menos entre dos y tres o cuatro radiografías iniciales. En el caso de las superimposiciones de las estructuras anatómicas, por lo menos tenemos en una radiografía diagnóstico tomar la ortorradial, la mesiangulada y la distoangulada. Hablo concretamente para todos los dientes, específicamente en las molares superiores. Desafortunadamente, la radiografía 2D convencional, es decir, sin entrar a los sensores o al área de la tecnología, no podemos tener los controles a tres, seis, un año, dos años, diez años, cuando tomamos la radiografía convencional. Porque las radiografías se nos empiezan a dañar y es algo que hoy en día no a los que damos controles radiográficos a nuestros pacientes. La única forma es a través de la radiografía digital 2D. Observemos, por ejemplo, este caso. Fue de mis primeros casos en mi consulta dental cuando yo ya tenía un tomógrafo. Y el tener un gabinete a mí me ayudó bastante porque lo primero, esta imagen siempre la pongo en algunas charlas que me invitan a participar y les digo. Es un paciente que llega a nuestra consulta dental simplemente por cambio de coloración y una ligera molestia en fondo del saco. El paciente desea prácticamente la cuestión estética. Ya se imaginarán lo que están están dispensando. Muy probablemente en el incisivo central superior un posible retratamiento, hablando de una manera general sin profundizarnos. Eso fue lo que pude yo prediagnosticar. Una barrera apical con algún mineral de trióxido agregado y poderlo rellenar. Y muy probablemente un tapón apical en el incisivo lateral superior. Pues tomo una tomografía y me cambia mi forma de pensar y me cambia totalmente el plan de tratamiento. Y es cuando yo empiezo a tomar ciertas decisiones en decir esto sí, esto no. Y vean, este es en un plano dentro de la tomografía y básicamente este diente está totalmente perdido. Ya siendo un diagnóstico más exhaustivo con el paciente, pues él me comenta que le hicieron un tratamiento de una cirugía apical hace varios años. Entonces sí, es algo complicado y nos cambia nuestra forma de pensar cuando tenemos una tomografía hoy en día. Y algunos artículos que me gusta meter en las charlas que nos hablan prácticamente de la toma de decisiones y los impactos que tienen cuando hacemos un diagnóstico con CVCT. Obviamente hubo cambios en el plan de tratamiento alrededor en 28 pacientes, hablando de este estudio de Mota de Almeida, que habla prácticamente del 53%. Cambian su forma de trabajar, cambian el plan de tratamiento cuando tienen una tomografía dental. Otro estudio que nos habla básicamente de algunos casos donde ven inicialmente las fotografías 2D, posteriormente ven una tomografía y cambia también una modificación prácticamente en el 62% de los planes de tratamiento al evaluar una tomografía. En este caso, dentro de ese mismo artículo, pues existe una lesión apical en la zona antero superior, pensando muchos en el daño periapical que hay y bueno, ahí está el resultado. Tomo una normografía periapical con una tomografía y los dientes están totalmente perforados. Entonces, esta es la forma que trabaja una reconstrucción volumétrica inicialmente. Yo esto le explico al paciente para ver una optimización de visión y el paciente de una u otra manera me pudiera, le puedo explicar de qué manera me puede funcionar a mí una tomografía. Porque el explicarle al paciente y decirle de una manera, usted tiene esto, esto, esto directa, se podrá imaginar, pero cuando ya ven las imágenes dentro de la televisión o dentro de una computadora, les cambia totalmente también su forma de pensar y genera una mayor confianza hacia nosotros. Otro estudio nos habla básicamente de la toma de decisiones de una tomografía entre especialistas y odontólogos generales. Y vean, en la gran mayoría de casos, estoy hablando del 50%, básicamente hay un cambio en su forma de trabajar. Y a mí este artículo me gusta mucho porque nos habla que la extracción aquí aumenta significativamente un 20% después de ver el CVST. Ya como conclusión de este artículo, nos habla que las imágenes en cuestión tomográficas influyen mucho en las estrategias de retratamiento endodóntico entre dentistas y endodoncistas. ¿Qué sé entonces? ¿Qué sé básicamente de la tomografía dental? Muy sencillo, tomos partes y grafos registro. Entonces, es un registro de partes y siempre me llegué a preguntar, ¿para qué me sirve la tomografía? ¿Qué obtendré de ella? ¿Y por qué debo de pedirla? Entonces, haciendo una revisión exhaustiva de algunas asociaciones, la Asociación Americana de Endodoncia en el 2011 dice que el CVST nos ayuda. La Asociación Americana de la Asociación Europea en el 2014 aprueba también el uso del CVST con un campo de visión pequeño en el área de la endodoncia. Otro artículo que nos habla básicamente, que nos dicen que en Estados Unidos el 60% de los dentistas tienen un CVST en su consultorio y el otro 50% lo envían a un lugar de externo. Entonces, la pregunta, ¿cuántos en México tendrán acceso al CVST? Es una incógnita que yo me hago mucho. Las primeras imágenes, los de la tomografía, los hacen los italianos de ascónico, eran unas imágenes muy buenas en aquel tiempo, pero no para lograr la determinación que nosotros estábamos buscando hoy en día. Y debemos entender que la tomografía se toma de dos maneras, la médica y el CVST, que es el COMBIN dental. La de la imagen derecha es un ortopantomógrafo que nos sirve básicamente y exclusivamente para la cráneo facial. Y esta es la forma nosotros como podemos trabajar dentro de un panel de control para poder empezar a explicar los campos de visión. Entonces, podemos decir que la tomografía nos ayuda a planificar los casos de una manera totalmente distinta. Básicamente, le podemos explicar al paciente un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Y aparte, esto puede generar unas mejores condiciones de honorarios para nosotros mismos. Esta es la manera en la que está constituida un tomógrafo de una manera generalizada. Tiene su fuente de rayos X, donde emite el rayo, otro lo recibe y posteriormente se va a procesar mediante algoritmos matemáticos la tomografía. Sale el rayo, entra a la densidad ósea, lo detecta el plano y en automático sale la panorámica. ¿Cómo funciona? En una tomografía sale el rayo, entra a la densidad ósea, este se devuelve a la computadora y empieza a trabajar mediante millones de buxeles de procesamiento para poder entrar a una tomografía. Esta es como la forma muy ejemplificar que lo he dicho, cómo se hace en la tomografía dental, parecida a las imágenes de Walt Disney de hace muchos años. Pasa lo mismo básicamente en la tomografía dental. Me voy un poquito rápido por el tiempo que tenemos, ¿va? Esta es la forma como nosotros tomamos la radiografía, la tomografía con el paciente. Y hago este pequeño video porque es bien importante que ustedes le expliquen al paciente. Cuando vayan a tomar una tomografía que por favor durante el tratamiento el paciente no se debe de mover porque empezamos a tener nosotros ciertos ruido y cierta distorsión en la tomografía. Entonces siempre explicarle nosotros al paciente cuando le vayas a mandar al gabinete que el paciente no se deba de mover por completo. Hay hoy en día aparatos o tomógrafos que prácticamente en 4.5 segundos, como el rapid scan o la tecnología green, nos ayuda a tomar una tomografía muy, 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 muy rápida. Y hay un estudio que el paciente dice que aproximadamente solamente puede estar detenido 8 segundos básicamente. ¿Sí? Entonces, hay otro estudio que me gusta mucho donde nos hablan que el paciente presenta una alta prevalencia de movimientos durante la toma en un 20%. Por lo general, es en niños sin jóvenes. ¿Y eso en qué afecta? En que tendremos mayor presencia de artefactos, anillos y rayas. Y eso de repente nos dificulta para poder interpretar la tomografía. En la universidad donde yo estudié, la Universidad Internacional de Cataluña, teníamos un ICAT y el ICAT era de un volumen grande. Quiere decir que solamente tomaba básicamente en la parte del maxilar o la mandíbula y no teníamos campos de visiones pequeños. Hoy en día contamos con diferentes escáneres o diferentes tomógrafos que nos pueden ayudar a tomar una resolución muy marcada porque hay campos de visión demasiado pequeños y demasiado específicos para la endodoncia. Los campos de visión son chico, mediano y grande. Y el tamaño hay 5x5, 8x9, 12x9, 16x9. Y específicamente el que nosotros necesitamos es el de 5x5, que es para endodoncia. Uno, uno, un diente. Es decir, si yo necesito dos endodoncias en un 16 y en un 36, yo por lo general mando a pedir dos tomografías. Una de 5x5 de cada organitario para no perder cosas importantes hoy en día. Entonces yo les recomiendo la tomografía de Combin en un FOB de 5x5, que es un campo de visión 5 centímetros por 5 centímetros. Para ello, el Combin nos ofrece tres planos del espacio, el axial, el sagital y el coronal. Esta es la forma como trabaja el corte axial, de arriba hacia abajo. Me gusta mucho a mí este corte y creo que nos funciona demasiado a los que trabajamos mucho en el área de endodoncia, porque podemos ver el número de conductos, la amplitud de los conductos, la oblitación de los conductos. Este es el corte sagital. De derecha a izquierda, a izquierda a derecha. Y el corte coronal. Atrás hacia adelante. Algunos videos quise anexar. Por ejemplo, esta es la específica para un tratamiento de conductos 5x5 en una endodoncia inicial. Entonces yo recomiendo cuando vayamos a pedir una tomografía, de repente el gabinete de rayos X nos entrega lo que quiere. Y yo les recomiendo que siempre especifiquen una tomografía, el área a marcar, en un tamaño que es un field of view de un campo de visión 5x5. Tenemos la 8x9, tenemos la 12x9 y tenemos la 16x9. Entonces quiero que ustedes vean cuál de las cuatro imágenes es la que nos puede dar una mayor información posible en un tratamiento de conductos. Se ven muy bonitas la 16x9, la 8x9, la 12x9, pero la 5x5 nos da suficiente información. Hay veces que hasta se nos complica para poder terminar. En la de 5x5 aquí estoy observando el MV2 de un primer molar superior. Y vean, comparamos la 16x9. Vemos a lo lejos en el corte axial, ahí estoy colocándola. Prácticamente no se alcanza tanto a percibir por la distorsión que genera. Entonces recomiendo que siempre tomen una 5x5. El pixel, ya lo saben ustedes, el pixel es un puntito que representa parte de una imagen. Entonces evolucionaremos en la tomografía, ya no le llamaremos pixel, es un voxel. Es un puntito básicamente en tercera dimensión. Esa es la forma como es pixel. Lo vemos en un solo sentido y el voxel no. El voxel lo vemos en varios sentidos. Es una unidad cúbica. Y me gusta mucho esta imagen porque podemos entender en un arquitecto cómo, por ejemplo, la imagen izquierda lo pudieron transportar a una imagen radiográfica 2D o una panorámica. Nomás me imagino y tengo una sola forma de ver la radiografía. Contrario a la tomografía, hoy en día tenemos o contamos con los ingenieros, arquitectos, a la hora de hacer las cadenas, los famosos render. Eso nos ayuda para poder tener una mejor idea de cómo quedan los espacios. Entonces puedo comparar una 2D con una 3D fuera de la área dental. Para ello se necesita un visor, un software que nos entregan a nosotros para poder observar a detalle la tomografía dentro de nuestra computadora. Este es un software de Planmeca, Romex, nosotros le conocemos. Este es el On Demand y es con el que yo trabajo. El EasyD 3DI. Me gusta mucho porque los comandos son súper sencillos, súper básicos. No tengo problema alguno en poder aprender demasiado. Sí se necesita un nuevo lenguaje informático para entenderlo, porque estamos acostumbrados a lo más sencillo de poder trabajarla. Y estoy hablando concretamente de poder explicarlo. Pierden algún par de comandos porque es pesado de repente que nos puedan mandar un software completo, pero tienen lo elemental. Y cuando yo les remito a los referidores, los tratamientos que me mandan, se los mando la gran mayoría porque hago mucho retratamiento. La gran cantidad de imágenes, en vez de impresas, se las manda un disco y puede interpretar perfectamente el referidor, entender el comportamiento de una tomografía. Ventajas contra desventajas. Aquí hay un montonal. Unas son más baratas que otras, pero a mí prácticamente lo que más me gusta es una visión en tercera dimensión, porque me da tres cortes o tres planos de espacio muy diferentes a la que nos pudiera ofrecer o no nos ofrece la 2D. Entrando en la donde queremos llegar, uno de los artículos que me ayuda mucho a poder tomar decisiones es que en una radiografía 2D, en una lesión o en un estadio primario de una periontitis, nos cuesta trabajo o prácticamente no se vea en una radiografía 2D. Contrario en la tomografía, al instante podemos ver algún tipo de lesión. Y veamos en este mismo artículo, la imagen izquierda es una radiografía digital y las otras dos son cortes tomográficos de ese mismo órgano dentario. Y ahí vemos en la lesión que presenta este órgano dentario. Ya hablamos un poquito de las limitaciones. Entonces, lo que yo he observado en el gabinete, lo que mandan los compañeros, es que el clínico básicamente se enfoca en lo que desea encontrar. Y de repente a veces nos vemos más allá. Y el clínico no siempre obtiene el 100% de la información en una tomografía. Entonces, ¿cuándo decido tomar un COMBIN? Esta decisión es una decisión a manera personal. Porque he trabajado con muchos tratamientos de ese tipo, desde una morfología radicular atípica, grandes lesiones pediapicales. Yo para todas las primeras y segundas molares superiores, pido un COMBIN en retratamientos, en una cirugía pical, en una planeación para la cirugía pical. Yo he hecho ya alrededor de unos 10, 12 reimplantes intencionales. Y es básico para mí la tomografía, nápices inmaduros, en estructuras óseas que interfieran en las áreas pediapicales, concretamente primeras molares superiores y segundas molares superiores, conductos obliterados, en traumatismos dentales, en perforaciones y en conductos omitidos. Lo referenció en este artículo, pero esto básicamente es lo que trabajamos los que hacemos la gran mayoría cantidad de endodoncia. Y dentro de este software de VATEDS, me encanta mucho porque hay un módulo de endodoncia que ellos están trabajando. Yo apenas estoy trabajando y conociendo ya dentro. No me de él. Y básicamente nos habla de información de las curvaturas en el módulo de endo, en el software de VATEDS. Más adelantito lo voy a hablar. Y a manera de título personal, por la experiencia que he ido teniendo de la endodoncia, cada vez que yo tengo dudas ante una radiografía convencional, decido yo tomar un convinto. Y bueno, hay muchísima literatura donde participa aquí, por ejemplo, el doctor Rubén Rosas, Carlos Bóveda, un maestro mío de la universidad, José Antonio González, Yalúca Plotino, nos habla el primer molar superior, que de repente es de los que más retratamientos estoy haciendo yo. Y nos habla de una presencia de 8, de cada 10 pacientes está presente el MV2. Y de repente es un reto para quienes hacen los tratamientos de conductos, encontrar el MV2 fácil no lo es, pero ya con el conocimiento y con la práctica nos ayuda a facilitar, junto con la tecnología, en evolucionar más rápido la localización del cuarto conducto. A ello, si nomás tenemos una radiografía 2D, no tenemos lupas por lo menos, o microscopio, y no tenemos una tomografía, creo, sin aventurarme a decir, que es un poco o mucho más complicado hacer un tratamiento así. No dudo en la capacidad del clínico, que eso es muy importante en la destreza, pero estas herramientas nos ayudan mucho, por eso siempre en una primera molar superior, pido yo un CONVIN. También igual, nos habla de un segundo conducto presente en las segundas molares superiores. De por sí, la Asociación Americana de Endodoncia determina que los segundas molares superiores ya son tratamientos complejos por la zona donde está, de repente el paciente tiene una cierta limitación de apertura, es una zona de acceso un poco complicada, entonces el CONVIN nos ayuda para decir, ¿está presente o no está presente el cuarto conducto? y no andar explorando sin tener una tomografía dental. La tomografía también nos ayuda para conductos omitidos, en la imagen A y B se puede observar perfectamente, claro, que hay una raíz extra, en la imagen C ya está rellena, ya está obturado el tratamiento, ese conducto está omitido, pero en la tomografía seguramente aparece, y ahí se ve en la imagen B, y en la imagen del corte sagital. Hay artículos también que nos hablan de perforaciones dentales, y en la tomografía de repente con un avanzado ya conocimiento, con una avanzada experiencia podemos ver que sí nos funciona la tomografía, de repente se nos complica, pero sí lo podemos nosotros localizar. Ojo, estoy diciendo que la tomografía dental es un medio auxiliar en la toma de decisiones para saber qué es lo que voy a hacer. Como este caso, llega conmigo el paciente y venía totalmente fisurado este órgano dentario. Vean el tamaño de la lesión que presentaba el paciente. No necesariamente tiene que tener ese tamaño de lesión para tener una fisura dental. Y bueno, casos como fracturas que me encuentro como hallazgos, donde realmente me ayuda mucho a poder determinar qué tratamiento voy a hacer. Este simplemente fue un hallazgo en la tomografía dental. Otro artículo que me gusta mucho, que nos habla en la influencia de la tomografía, sobre las estrategias de retratamiento endodóntico entre dentistas de práctica general y especialistas. Y bueno, ahí nos habla cómo cambia más del 50% entre dentistas generalistas su forma de trabajar después de ver un combino. Entonces, como ir aterrizando para llegar a los casos clínicos, el diagnóstico es sumamente importante. Sus pruebas complementarias son demasiado importantes. La radiografía es demasiado importante, pero también la tomografía es un medio auxiliar dentro de una toma de edición en el tratamiento de endodoncia. Entonces, para determinar el éxito, considero que el éxito está en el 80% del diagnóstico, porque nosotros, básicamente, al no equivocarnos, lo demás ya lo sabemos hacer. O sea, el plan de tratamiento es una manera mecanizada y una manera constante, aunque es un reto, que nosotros lo estemos trabajando, 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 y nos vamos haciendo hábiles en esa área. Lo más importante es el diagnóstico. Vean esta imagen 2D. Es una imagen que no nos da mucha información. Podemos sospechar de una lesión periapical, pero vean el tamaño de la lesión en este cortexidad. Eso no lo podemos observar nosotros, determinadamente en una radiografía 2D. Me gusta mucho esta imagen, porque vean el tamaño de la lesión que presenta el paciente. Y había comunicación con el paladar. Vean los cortes, el corte 1, 2, 3 y 4, son cortes axiales. Y vean el tamaño de la lesión. Y esto no lo podemos observar nosotros en una imagen 2D. Ese mismo paciente en el corte coronal. Vean el tamaño de la lesión. Perdón. Y les platicaba, en este software de la clase comercial Vatech, que es el que yo tengo, tiene un área específica que es el módulo dentro. Quiero ser honesto con ustedes, lo estoy trabajando, lo estoy conociendo. Y nos habla, va a traer seguramente grandes herramientas para poder ver la trayectoria de los conductos, cómo es la trayectoria desde una parte inicial hasta la parte final, para poder nosotros ver qué tan complicado está este tratamiento. No anexé ningún video, porque apenas estoy trabajando en ella. Yo creo que en la próxima práctica, que si me pueden dar la oportunidad, seguramente ya me meteré un poquito más a fondo a ello. Estoy trabajando, pero ya que te ofrezca un software, los cortes, más la reconstrucción volumétrica, y una pestaña que sea específicamente para endodoncia, considero interesante que sacaremos un par de resultados, resultados que nos puedan abonar más en un tratamiento de conductos. Y bueno, pues para terminar, vamos a hablar un par de casos clínicos, que me han ayudado mucho a mí, en la toma de decisiones de la tomografía en los tratamientos de conductos. Lo hago así rápido, porque tenemos muy poco tiempo. Un paciente que llega a mi consulta dental, con un diagnóstico de tratamiento previamente iniciado, tomo su radiografía periapical, tomo un par de radiografías periapicales, vean el tamaño de la lesión a nivel apical, y bueno, lo primero es decido tomar un combín. A mí me ayuda mucho el combín para iniciar, a pensar cómo voy a abordar este caso, qué tamaño de la lesión presenta periapical este órgano dentario. Y bueno, yo a veces de repente intento explicarle al paciente a veces la lesión que hay con respecto al nervio dentario inferior, para que ustedes puedan explicarle o ejemplificar al paciente. Y van a ver un caso más adelante, cómo hay interacción entre una lesión y el nervio dentario inferior. En los diferentes cortes que podemos ver, el tamaño de la lesión periapical se comunica entre ambas ápices. decido hacer un pequeñito video para ver el tamaño de la lesión y poder ver qué tipo de limas voy a empezar a trabajar en este caso. decido desobturar, empiezo a quitar todo lo que es el material de obturación, empiezo a trabajar, dejo mis conductos conformados con una previa desinfección y bueno, decido obturar. ¿Sí? A mí me gusta mucho a los, al tiempo, seguir a los pacientes, seguir haciendo sus controles radiográficos y hasta el año de termino poderle hacer un combín siempre y cuando yo vea que haya una evolución favorable con el paciente. Este órgano dentario es un paciente muy peculiar, es un amigo de la familia, de 54 años de edad. Yo escribo tal y como me dice el motivo de consulta del paciente. Me duele debajo de la mandíbula, hago su diagnóstico, le explico qué es lo que vamos a hacer, pero previamente tomo un combín. Vean el tamaño de la lesión que el paciente presenta ya. Muy probablemente pudiera hacer aquí un tratamiento de conductos, sí, pero creo que me iba a perder cierta información como la que viene. Vean el tomo una radiografía panorámica, o sea, entre más elementos de diagnóstico pueda tener yo, muchísimo mejor. Hago un combín con el paciente. Vean el tamaño enorme de la lesión. Por eso hablaba con respecto al nervio dentario inferior, que no pasa nada, la lesión hace un lado lo que es el nervio. Vean hasta dónde estaba el tamaño de la lesión. Ya son cosas que nosotros no podemos observar en una radiografía 2D. Primera cita, se retira la corona, yo reconstruyo aquí en mi clínica los dientes endodonciados hasta hace un par de meses, porque mi hermano ya está terminando la especialidad de prostodoncia, pero bueno, yo hago la reconstrucción del diente endodonciado. Era una caries por el área distal, que había penetrado prácticamente en la cámara. Reconstruyo temporalmente por distal con composite. Hago el tratamiento de conductos en dos visitas. Y ahí están los controles a los 15 días, al mes, a los tres meses. ¿Y cómo está actualmente? Ya tiene una corona en definitiva el paciente, lo hizo mi hermano del prostodoncista, y hay evidencia de curación de la lesión. Este caso llega conmigo desde mi hermana Carla. Ella trabaja en el área de periodoncia, concretamente en el área de los implantes dentales. Es una paciente de 46 años de edad. Básicamente, su motivo de consulta era me molesta lo frío y lo caliente detrás del colmillo. Presentaba un diagnóstico de una pulpitis irreversible sintomática. Y al inicio de tomar esta radiografía pareciera que tuviera tres conductos. Entonces, al tener tres conductos, empieza un tratamiento complejo. Porque la anatomía, el acceso cambia su... La anatomía es una. Y el acceso para poder llegar a cámara pulpar es otra forma de poderlo abordar. Es un reto. Entonces, inicialmente, cuando yo no tenía tomógrafo, intentaba, dentro de la computadora, mis primeras formas de trabajar era ver a través de la computadora cuántas raíces pudiera tener. O sea, intentaba adivinar en aquel tiempo. Obviamente, esto es como una referencia didáctica. Decido hacer yo una tomografía, un combín con el paciente. Y sí, efectivamente, al inicio eran dos conductos. Y a posteriormente se convierten en tres conductos. En este corte axial. ¿Y esto para qué? El conducto palatino, recordemos que la primera molar superior, en los estudios, nos hablan, Bertucci, que posiblemente pueden tener dos conductos a tres conductos. Esos dos conductos se parten básicamente y las raíces se vuelven muy delgadas. Por eso me gusta, a la hora de tomar un combín, ver también el grosor de las raíces. Con respecto a la palatina, para poder ver hasta dónde voy a conformar o qué tipo de calibre. En los diferentes cortes, ahí se ve perfectamente en las imágenes izquierdas, dos conductos vestibulares, se ven en los otros cortes, una raíz vestibular y una raíz palatina. Decido hacer el combín al paciente y aquí es donde decidió, voy a hacer un combín porque este paciente presenta una morfología. sí es común, pero no tanta. Me gusta iniciar con la reconstrucción volumétrica para explicarle al paciente los números de conductos que hay, cómo lo vamos a abordar, porque es más fácil que inicialmente se me pueda entender el paciente. Hay tres conductos, ya conformé, hay tres conductos, le enviamos el ismo con ultrasonido, la entrada es muy diferente, intento ser lo más conservador posible y bueno, pasamos a la obturación. Me ayudó mucho el combín para poder identificar por dónde iba a entrar, dónde estaban los conductos, contrario a la radiografía, porque entiendo que contra la radiografía que no la podemos imaginar y la literatura es la forma como terminamos de convencernos que decimos hay dos conductos, vestibulares y un palatino, pero el caso contrario, ¿qué tal si fueran dos conductos palatinos y un vestibular? Por eso la toma del combín siempre. Casos en retratamientos no quirúrgicos, el paciente tenía dolor en la masticación, es lo que les digo, hago muchísimo retratamiento de primeras molares superiores, un tratamiento que pudiera decir aceptable, decido al paciente tomarle su su combín y me encuentro la presencia de un conducto omitido que es el famoso MV2. Ya desobturamos, vean toda esta parte que no se trabajó básicamente, ya nos empleamos a fondo nosotros sabiendo perfectamente que hay un conducto extra o hay un conducto que está omitido que es la causa principal de los fracasos endodónticos, conformo y ya decido obturar. ahí se ve perfectamente en la imagen el MV2 que está omitido, entonces yo ya con un combín decido cómo abordar, cómo lo haré y cómo lo voy a trabajar, repito, no por eso demerito la radiografía 2D, todo lo contrario, nos ayuda perfectamente bien, pero esto nos facilita la forma como abordar la distancia que hay del MV1 hacia la MV2, la tomografía nos da un corte de uno a uno, quiere decir básicamente que es lo más real que podemos tener, en la radiografía 2D tenemos una distorsión importante, no vemos estas imágenes en una radiografía 2D comparada con la 3D. Retratamientos de caninos superiores, vean de la lesión, quiero que vean la imagen en el área periapical y tomo su combín y vean el tamaño de la lesión presenta ahí perfectamente, decidimos hacer el retratamiento con el paciente un caso, pues todos para mí tienen su grado de complejidad, fue un conducto, un tratamiento sencillo, pero con la ayuda del combín básicamente. Estamos por acá. otro caso de un primer molar superior, llega conmigo la paciente por una pulpitis, decido tomar un combín de 5x5 para empezar a examinar la anatomía interna de los conductos. Ahí estoy explicando los 4 conductos que me encuentro en un corte axial. me voy al corte sagital. Estamos lejos del seno maxilar. y en el corte coronal. Decido accesar, intento ser lo más conservador posible, siempre eliminando la restauración que me esté fallando, localizamos los 4 conductos, el MV1, el MV2, el distal y el palatino. Y ahí se ve que tenemos obturado este tratamiento. La orto, la disto y la mesio. La imagen de en medio, ahí se ve perfectamente la unión de los del MV1 con respecto al MV2. Una imagen más de otro tratamiento de conductos. Presento muchos de primeras molares superiores porque es lo que más pido cuando hago tratamientos iniciales o retratamientos. está ocupado el seno una parte. Puedo observar también la amplitud de los conductos. esto esto lo que me hace cambiar y me facilita mi forma de abordar los tratamientos. y ahí está encuentro el palatino encuentro el distal encuentro el mesio vestibular el MV2 y listo nada pues ya brincar a la fase restaurativa. Caso que llega conmigo el paciente la paciente llega con mucho dolor básicamente por el paladar hago mis pruebas complementarias la sonda periodontal no debe de faltar en nuestro juego de exploración sospechaba inicialmente una fractura y vean el tamaño de la lesión que presentaba la paciente. En estos cortes que a lo mejor no se ven tanto en la tercera imagen del área superior derecha confirmo que presenta una fractura esta paciente vean el exceso de apertura en la primera y segunda imagen que generó el referidor y sospecho ya la fractura que tenía el paciente mediante un combín. Quiero decir que no todas las fracturas no todas las fisuras se logran ver en un combín. Y aprovechamos para ver el tamaño de la lesión ya había compromiso con el paladar y este periodo de evolución seguramente tenía tiempo. hacemos mis cortes seccionales de un milímetro casi yo nunca los trabajo de un milímetro los trabajo punto uno punto dos pero la imagen número veinticuatro de estas secciones de corte vean el exceso de apertura que realizan en un diente muy vulnerable que es muy susceptible a fractura que son los incisivos laterales superiores decido a ver si tiene vídeo vean el vídeo en este corte cómo se ve el tamaño de la lesión de vestibular hacia palatino el compromiso de la ausencia de corticar en el paladar y bueno ahí termina de confirmar la fractura vean en este cortexial ahí se ve perfectamente la fractura y esto no nos lo pueden entregar el 2D ahí se ve la fractura extremos el diente ya se encarga el aperio de poder trabajar para poder ver cómo van a regenerar en su momento ahí y ahí se ve después tinto con azul de metileno y la fractura que tenía este paciente otro caso que fue un planteamiento del problema difícil mío porque era una primera molar inferior una premolar inferior que me la mandan a mí y me hice las primeras preguntas basta con una radiografía la angulación me soluciona el problema debería indicar un combín porque realmente no podía ver el número de conductos que tenemos aquí tomo dos redes fias anguladas vean el tamaño ya había una ausencia de cortical de lápice efectivamente tenía dos conductos este órgano dentario y bueno ahí está el tratamiento conformado obturado yo separé una lima dentro del conducto hice el bypass para poder lograr lograr llegar a longitud del conducto radicular para poder conformar y poder obturar y apostarle mucho a la irrigación otro caso complejo me la mando el máximo me dice el paciente está tomando bifosfonatos presentaba a la paciente una fisura decidimos hacer tratamiento de conductos no había sospechamos la fisura pero no la podemos lograr ver dentro del combín era un conducto en tipo C ahí se ve perfectamente del cortaxial cosa que no podemos ver en un en una refeia periapical se ve la lesión hemos dejado básicamente la paciente presentaba un dolor entonces decido hacer el tratamiento de conductos y explicarle a la paciente lo que va a pasar con el tiempo pero entre ese diente tenga más en boca para que puedan determinar cuando retiren ese órgano dentario adelante pero intento yo conservar este órgano dentario en boca por la toma de ingesta de ácido de los bifosfonatos ahí se ve la lesión pero en la línea de fractura de fisura y ya está nada pues de mi parte es todo lo hice como lo más digerible posible porque por el tiempo es muy poquito una hora pero pues creo que es todo lo que podemos aportar en esta charla decirles que la cuestión del conbin para mí es una herramienta rutinaria no abuso del conbin porque hay 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 tratamientos que considero que no se deben de de usar con el conbin basta con la radiografía 2D la radiografía 2D hoy en día sigue siendo barata va a un precio accesible nos puede solucionar de volada los problemas en ciertos casos nos ayuda a una prueba complementaria pero creo que el conbin ha venido a revolucionar mucho la toma de decisiones de los tratamientos desde reimplantes intencionales de las días quirúrgicas de un montonal de cosas que nos facilitan porque no solamente los que hacemos endodoncia hacemos tratamientos de conductos desde protecciones pulpares hasta reimplantes intencionales cirugías apicales endodoncia retratamientos bueno realmente la endodoncia es bastante amplia entonces el conbin me ha facilitado y me ha ayudado junto con la magnificación a poder generar mejores posibles planes de tratamiento con los pacientes que me dan la confianza de poder trabajar en ellos pues nada de mi parte es todo si hay alguien que tenga alguna duda que me la haga saber y podemos charlar de mi parte es todo y dejo aquí mi número de teléfono y ahí están mis redes sociales pues muchas gracias excelente doctor muchísimas gracias y bueno a todos los que están escribiendo muchísimas gracias ahí tenemos varios saludos varios preguntas y bueno pues muchísimas gracias doctor por tan interesante charla vamos a ponernos nuevamente a cuadro y vamos con los saludos y las preguntas tenemos a gente conectada en México desde Ciudad de Guzmán Jalisco desde Culiacán Sinaloa Pachuca Yucatán también en Celaya muchísimas gracias y también gente en Bolivia República Dominicana muchísimas gracias también a Michoacán y bueno muchos conectados muchísimas gracias dicen desde Pachuca Hidalgo Roberto Trejo ¿cómo podemos solicitar la tomografía de una pieza dental en específico con los cortes correspondientes? Una pregunta básica si ya tiene órdenes el referidor o el dentista o no tenga referidores es básico favor de realizar tomografía dental de un campo de visión más pequeño 5x5 porque entre más pequeño sea el campo de visión mayor información vamos a obtener para mí esa es la indicada digo está referenciada la tomografía de ese campo de visión para la endodoncia o para un posible implante unitario si pedimos un FOB de 12x9 12 cmx9 si nos van a dar una tomografía pero nos vamos a perder mucha información entonces en las endodoncias el tamaño más pequeño es el 5x5 o hay un tomógrafo que es el de morita que tiene 4x4 pero el tamaño general aquí en México es el 5x5 es decir 5 cmx5 cmx5 cm y hay que le especifique el doctor que le piden a la paciente que no se mueva por lo que les platican de la distorsión geométrica que tiene el gabinete el gabinete de rayos x sea que en una memoria usb o en un disco nos entreguen a nosotros en formato daicon y junto con un emulador lo insertamos a la computadora y lo podemos abrir una vez abriéndola nos da la reconstrucción volumétrica en ese mismo visor nos da el corte sagital el corte coronal el corte axial inicialmente cuesta un poco de trabajo adentrarnos sí pero mediante estar moviendo los comandos y estar practicando y trabajando y documentarse obviamente les va a cambiar su forma totalmente de trabajo espero haber aclarado la pregunta excelente muchísimas gracias ¿qué sistema de limas utiliza usted en las raíces ligeramente curvas? hoy en día hay más de 300 sistemas en el mercado odontológico las mejores limas para mí saliéndonos un poquito del tema son las que funcionan en nuestras manos hoy en día los tratamientos térmicos que las limas ofrecen en las casas comerciales son muy buenas yo desde trabajo con sistema reciprocante que son las Way One Gold trabajo con la sistema con el sistema de rotación continua inicialmente hace 10 años trabajaba con puro níquel titanio que era proteína universal hoy puedo trabajar con proteiper gold y he estado conociendo otros otros par de sistemas que me gustan mucho su corte pero hay que ver que sean limas que ya tengan tratamientos térmicos no solamente se casen con una sola con un solo sistema he trabajado he probado más de 30 sistemas y pues me gusta mucho el reciprocante de Way One Gold y de proteiper gold lo que sí como consejo no compren productos piratas hay limas que son piratas hay limas que dejan mucho que desear por el corto por el costo y sobre todo porque no sabemos que estamos introduciendo a los conductos para que tengan mucho cuidado excelente sí muchísimas gracias mucha atención en esa parte cuando una raíz palatina está en el seno del maxilar irriga con hipoclorito o cambia el líquido de irrigación todo el tiempo el sistema la solución de irrigadora antimicrobiana que es barata que disuelve tejido vital y disuelve no tejido vital lo hago con hipoclorito de sodio solamente tengo muchísimo cuidado para no intentar generar una extrusión para ello debo de tener mi localizadora pical estarlo conformando estar en constante observación la longitud la conductometría o la longitud de trabajo y poder utilizar los nuevos sistemas hoy de irrigación la irrigación sónica o la irrigación ultrasonica pasiva mediante los sistemas tan fáciles que podemos encontrar en el mercado ontológico a uno o dos milímetros nomás hay que tener muchísimo cuidado acuérdense que por más que trabajemos nosotros con soluciones de irrigación es un área pues muy delicada porque al final es una es una solución tóxica pero hacerlo con mucho cuidado perfecto muchísimas gracias también recordándoles que bueno pues esta y otras charlas de batech méxico están grabadas en nuestros perfiles ahí en nuestras redes sociales nos mandan también saludos desde lima perú desde chihuahua y bueno pues dicen gracias por la información y respuestas a las preguntas muchísimas gracias también nos dicen que el acomplejo se facilita con la radiografía 3D sí definitivamente y por ejemplo ay perdón voy a complementar un poquito ese comentario cómo determina cuando se requiere de una tomografía cuándo de una radiografía cuándo aplica con BIM y todas estas variantes buena pregunta yo siempre mi 90% es endodoncia en mi área clínica siempre tomo una radiografía tomo cuatro radiografías de diagnóstico la ortorradial la mesio y la disto y la dialeta de mordida y cada vez que yo tengo dudas ante una radiografía convencional mando a ser con BIM pero hablo básicamente retratamientos traumatismos presencia de estructuras anatómicas importantes por ejemplo como el seno maxilar grandes lesiones periapicales en ápices e inmaduros en posibles reimplantes intencionales pero básicamente a título personal ante una duda que tenga en una radiografía convencional mando a ser con BIM muchísimas gracias gracias perfecto y sí recuerden también estuvimos poniendo en pantalla los la siguiente el siguiente ciclo de conferencias online 5, 6 y 7 de mayo recuerden entrar a Batech México ahí están todos los datos de todos los conferencistas son tres días súper interesantes entonces no se los pierdan dicen también excelente conferencia y manejo de casos apoyados con CBCT muchísimas gracias y bueno pues no sé si quisiera ir comentando algo para despedirnos doctor bueno pues primero agradecer a portal odontólogos por esta gran invitación siempre estar aquí ante una computadora creo que es más nervios que cuando uno está presencial ojalá ya les haya quedado esa semillita de poder empezar a documentarse un poquito más y tener la idea de cómo funciona un combín agradezco a Batech por su invitación y agradezco a la doctora Jovita Sandoval que me tuvo la paciencia de poder trabajar de manera conjunta creo que vienen cosas muy buenas en la tomografía a futuro yo no descarto que con el tiempo puedan ser imágenes ya colores esto evoluciona ya nosotros los odontólogos ni los máster ni los especialistas nos podemos quedar en la pura radiografía convencional repito sigue siendo muy útil pero tenemos que evolucionar y el evolucionar nos da muchísimas cosas de mi parte es todo ahí están mis redes sociales ojalá no haya sido aburrida esta plática y nos vemos si Dios quiere el 5 de mayo en otra plática de Convín muchas gracias a todos y gracias a los doctores cibernautas que nos tuvieron escuchar perfecto muchísimas gracias y definitivamente hay que estar bien atentos a todo lo que viene también bueno pues complementar con toda la parte de software que estuvo mostrando y todos los o sea se complementa muchísimo un buen equipo de radiología con un buen software y bueno pues VATESH México tiene muy buenas soluciones en ambas en ambas este cuestiones ¿cuál es el FOB mejor para Endo y para Perio en Convín? el 5 por bueno en endodoncia es el 5 por 5 es 5 centímetros por 5 centímetros porque nos arroja 3 dientes y no perdemos demasiada información no perdemos muchas cosas que si le hacemos una 12 por 9 5 por 5 en Perio lo que he aprendido con mi hermana es que ellos trabajan por cuadrantes básicamente pero en las lesiones en Endo Perio 5 por 5 si es un diente único para un tratamiento específico básico un 5 por 5 es que hablar de la Perio también es como en Endo se habla muy grande nosotros siempre trabajamos en un solo en uno o en dos dientes muy juntos y en cuestiones periodontales las lesiones pueden ser generalizadas o localizadas y son localizadas un FOB entre más pequeño mejor muchísimas gracias y bueno también el equipo Batech está conectado y ahí han puesto también los datos de contacto están también el link para contactar directamente al doctor Ernesto Iván Herrera y bueno pues muchísimas gracias también tocó un punto súper importante que es la multidisciplina y bueno pues esta interacción que se realiza realmente puedes otorgar tanto tratamientos diagnósticos todo lo que tenga que ver con el paciente de una mejor manera mucho más efectiva vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que grupo portal odontólogos le otorga el doctor Ernesto Iván Herrera Ibarra por su valiosa participación en esta sesión en la toma de decisiones en la endodoncia mediante el uso de Conebeam muchísimas gracias a todos muchísimas gracias nuevamente por estar conectados recuerden seguirnos en nuestros medios oficiales ahí hay muchas charlas de Batech México ahí vienen las fechas de la próxima sesión de conferencias de mayo sin costo para que se inscriban sigan y publiquen con hashtag sesiones portal odontólogos recuerden que este publica el post para que podamos interactuar comenten menciónenos en sus historias de Instagram y bueno siempre es un gusto saludarles y bueno pues vamos a despedirnos y muchísimas gracias a todos siguen saludando siguen dando muy buenos comentarios ahí el equipo Batech el equipo portal siguen poniendo los links muchísimas gracias y nos vemos a la próxima conmigo conmigo chau Gracias por ver el video.